Tanto SOA como TACMA, toda la organización del proyecto de una escuela sustentable, teníamos un vínculo previo que tenía que ver más con lo amistoso y nosotros a nivel profesional veníamos en una búsqueda que tiene que ver con activar acciones territoriales, comunitarias, desde el arte y la educación y nuevas formas también de concebir el arte contemporáneo. Y veíamos en una escuela sustentable una oportunidad fantástica de poder experimentar por primera vez este nuevo concepto de residencia donde no es solo una residencia de arte ni de educación o pensamiento, sino donde se trabaja y se concluye todo en uno y el ámbito de la escuela sustentable era perfecto porque en sí mismo es un proyecto de residencia, de intercambio. Concretamente en una escuela sustentable era una gran oportunidad porque los docentes formaban parte del proceso creativo de la escuela, es decir, que trabajaban en la obra con nosotros, no nos ayudaban a algo sino que formaban parte de todo el proceso. Hemos aprendido todos que apostar a proyectos como estos siempre es muy rico a nivel profesional pero sobre todo a nivel emocional. Que arte es acción y que hay nuevos caminos posibles para construir mejores sociedades y se generan en colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!